Y Comodoro está de cumpleaños y como corresponde se realizó el acto protocolar por estos 118 años de esta Capital Nacional del Petróleo. Este acto contó sólo con el discurso del Intendente Carlos Linares. En la oportunidad se reconocieron a los comerciantes con más de 50 años de actividad en la ciudad. También se homenajeó a distintas entidades de Comodoro Rivadavia. Ante todo quiero agradecer a todos los comerciantes que han hecho grande a Comodoro Rivadavia. Estos comerciantes que saben de las buenas y de las malas, que saben de las economías duras y las economías blandas, pero que nunca resignaron y nunca dudaron que este era el lugar donde querían hacer sus inversiones y querían tener un Comodoro con futuro. Por eso hoy es una muestra, pero seguramente hay muchos más comerciantes que desde la nada misma hicieron crecer a esta ciudad y posicionarla entre las ciudades más importantes más importantes de este país. Nosotros estamos convencidos de la política que llevamos a cabo. Por eso yo quiero agradecer todo lo que pueda. Quiero agradecer que en el año 2013-2014 todos los sindicatos, con el gobierno, con la municipalidad, pudimos lograr algo histórico para la zona sur y para todos los municipios, que fue la ley de hidrocarburos. Esa lucha que la dimos y la conseguimos para todos y todas las habitantes de la región. Y no fue en desmedro de nadie, fue en favor de todos. Y hoy Comodoro Rivadavia, con la administración prolija, transparente, puede demostrar lo que es una gestión por y para la gente. En el aniversario con los comerciantes vivo y digo lo mismo, que estamos en contra del acuerdo con Camesa, porque no le vamos a hacer pagar a los comodorenses y a los chubutenses la energía que no pueden pagar. Por eso también vamos a luchar por el boleto para los trabajadores. No le podemos pegar este mazazo al bolsillo de los trabajadores. Esto lo tenemos que hacer juntos. Nosotros no queremos estar solos. Nosotros queremos siempre poner el grano de arena. Somos parte de la provincia del chubut. Terminemos con el regionalismo.